Un hombre de conocimiento es aquel que se conoce a sí mismo. No necesita llenarse de mucha basura, sino conocerse esencialmente. Pues me imagino que es un hombre que ha vivido y ha tenido experiencia. Un hombre capaz de determinarse a sí mismo lo que conoce. Alguien que conoce y practica lo que conoce. Es un hombre de conocimiento. Una persona que sabe mucho acerca de algún tema. Sí, es aquel cuya búsqueda de la razón es infinita. Ser pasivo. Un hombre que tiene mucha inteligencia. Sí. Un desconocido. Un man de la calle. Un hombre que hace ahora. Ah, bueno. Gracias. Conocimiento. Es un ser dotado de un cúmulo de experiencias. Una persona con experiencia que ha vivido lo suficiente. Todos los puntos de vista de todos los universitarios que estamos acá. Que es un hombre de conocimiento. Creo que es una persona que ha estudiado, que además no tiene que ser tanto lo académico, sino que también a partir de sus experiencias ha aprendido muchas cosas de la vida. Es una gran experiencia, no solamente en la parte intelectual, sino en la parte coloquial, familiar, que conoce cantidad de cosas de la vida. Esto, fundamentalmente, es listo. Y eso que es listo. Listo.